Hay mucha gente que me conoce en los últimos años y no me conoce a mí de siempre y me llama Faxa. Pero hay gente que desconoce que yo fui votante de Podemos. Faxa de Podemos Faxa de Podemos O sea, ¿tiene una cafetera como la mía? La mía es blanca. La suya roja. Tú sabes, tú has hecho cursos de televisión, de locución... Esa persona humilde era la que votaron, no sé si 3 millones de españoles o cuántos millones de votos tuvo... Esta entrevista es de 2015. En 2015 este hombre hablaba de que vivía muy a gusto, de que no había por qué cambiar a un chalé, que él prefería vivir en su barrio de Vallecas, alrededor de la gente... La gente pobre, o sea, él era un líder de la gente... Por eso me entusiasma. Pero en algún momento, no podrás vivir aquí. A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera. Ya. Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas... Buenos días. Buenos días. O sea, parecía. Bueno. También a lo largo de la entrevista dice que va... o que sabe teatro, que estudió comunicación, aparte de que tener derecho... O sea, tenemos una persona preparada... Para decir verdades, a veces hay que disfrazarse y a veces hay que, digamos, utilizar una serie de técnicas de expresión. A mí me ha encontrado, ya no sé si... O sea, nos encontramos después de tener a gente colocada a dedo, como el señor Rajoy, o candidatos echados del partido, como el señor Sánchez, partidos llenos de corrupción, como el PSOE o el PP, aparecen nuevas tendencias en el mercado político español, por así llamarlo, y estaban Ciudadanos, Rivera, Ciutatans, que empezó en Cataluña, por eso le he criticado al PP, y nace más a la izquierda del PSOE, Podemos. Entonces se presenta como un partido cercano a la gente, aquí está paseando, está corriendo, haciendo footing, va en moto... Sí, bueno, ya llevaba chofer, le sacan arroz... No, pero conduzco yo. Se toma un cafelito, una tostada, un desayuno, dice conocer... ¿Os acordáis de Zapatero? Que no sabía lo que valía un café. Los precios que tiene en la cafetería de la Moncloa. O sea, nos encontramos con una sociedad, una casta, como criticaba él... ¿Os acordáis cuando Pablo Iglesias criticaba la casta? Una casta política que no ha salido de la Moncloa, que vive en el lujo, que no sabe lo que vale un café porque allí se lo cobran la mitad... O sea, que vive alejada totalmente del pueblo. Y entonces aparece Pablo Iglesias presentándose al lado del pueblo, como una persona que vive cerca de la gente. O sea, un vecino más. Que a mí, por cierto, la imagen del que lleve coleta, que bebe melena suelta, que vaya... O sea, que, por cierto, fue muy criticado por Vox y por partidos de derechas Pablo Iglesias y yo le defendí. Porque cada uno puede vestir como que era Pablo Iglesias y Kitsi y la juez, Carmena. Que, por cierto, él hablaba bien de ella en esta entrevista, alcaldesa de Madrid, que yo estaba a favor de su alcaldía y me parecía que gobernó bastante bien. Y yo la hubiese dejado continuar. Que, por cierto, la alcaldesa, que quería rebajarse el sueldo cuando llegó y luego se encontró con una ley que no podía cambiarse el sueldo y no pudo hacer lo que ella quiso y tuvo que asumir el sueldo que le parecía a ella exagerado. Bueno, o sea, nos encontramos en 2015 a un Podemos cercano al pueblo, al lado de la clase obrera, al lado de la gente, uno más. Por eso la gente votó a Podemos. Además tenía el discurso de los de abajo contra los de arriba, no sé qué, contra la casta. Y Pablo Iglesias se compró un chalé, se marchó a vivir a Galapagar, se alejó de Vallecas, y viaja en coche oficial, viste traje y es vicepresidente primero o segundo del gobierno. O sea, todo lo que tenía, todos los principios, todo lo que predicaba, todo de lo que presumía, todo por lo que engañó a la gente, todo por lo que la gente le votó, ha incumplido todo. ¿Por qué ha perdido votos Podemos en las últimas elecciones en Cataluña? ¿Por qué ha pasado a ser casi insignificante en el País Vasco? ¿Por qué va a pasar a ser insignificante en el Estado español? Pues porque nos dimos cuenta de que, como bien dice Pablo Iglesias en la entrevista con Ana Rosa, era todo puro teatro para lograr llegar a la Moncloa. O sea, que él engañó a toda la gente con que él era una persona humilde, de clase baja, media, un profesor universitario, trabajador, que vivía en el humilde barrio de Vallecas, que iba en moto a la facultad y que daba clases a los alumnos. O sea, esa es la imagen de Pablo Iglesias que él mismo nos vendió y que millones de personas nos creímos y le votamos. El engaño de Podemos no hace falta que lo diga. O sea, donde dije digo, digo Diego. No va a dar Monedero, que tuvo que hacer una complementaria a Hacienda de 200.000 euros. O sea, para hacer una complementaria... No creo que este hombre criticase nada al rey por la complementaria que hizo, ¿no? Porque él hizo una. Echenik, el del tuit que insultaba a los periodistas, o el que no se creía la pandemia, el que no pagó en A a su asistente y fue condenado por ello. O sea, lecciones políticas las justas. Pablo Iglesias, el que no iba a vivir en un chalé como aquellos políticos ricos, el que estaba a favor de los escraches, el que... O sea, todo lo que decía Podemos unos años después, concretamente cinco, seis años después, es todo lo contrario de lo que están haciendo. Y la gente, pues, se ha acabado por desengañar. Bueno, hay muchos todavía millones de votantes que le siguen ciegos, pero Podemos, que promulgaba como yo un techo de cobro, pues, se quitó el techo. O sea, que por cierto, se subieron el salario mínimo interprofesional no por ayudar a la gente de la clase obrera, sino para subirse ellos en proporción las tres veces del salario mínimo interprofesional, porque así se lo subían ellos. Pero bueno, eso ya les pareció todavía poco, y ya rompieron el techo, y ahora lo que está cobrando Pablo Iglesias no es tres veces el salario mínimo interprofesional, que si lo fuera, le tendría todavía mi voto. Porque él predicó, y vale, vamos a decir, redondeando, que son 950 euros, vamos a decir que son 3.000 euros, 2.850 euros, que ya es dinero. No, no, pues se embolsan 6.000 euros él, y 6.000 euros la mujer, el partido de él, machista, él que miraba las tarjetas, él, el partido que se apropió del 8M, que aboga del feminismo y de no sé qué, de la mujer, cuando y lo que ha hecho el Podemos en realidad, no voy a decir colocar a su mujer en un ministerio que nos cuesta 451 millones a todos los españoles de euros, según he leído por ahí, si me acuerdo bien la cifra, el partido que ha hecho lo mismo que criticaba a los demás, él criticaba colocar la gente de dedo, y él ha criticado a cientos y cientos de personas, tanto de Izquierda Unida como del Podemos, a dedo. Gente no formada, gente no preparada, gente que no sabe por dónde anda, gente que ha tenido que contratar un montón de asesores y que nos están costando un gran dinero, y este es el Podemos de hoy, esto es lo que hay, un partido que criticaba una cosa y está haciendo lo que él mismo, Pablo Iglesias, criticaba en 2015. Muy buenos días. A todo lo que fue le llamaron Operación Coleta. Lo de Operación Coleta no salió de nosotros, salió de un artículo de alguien que tenía más o menos idea de lo que estábamos tramando y funcionó. O sea, a ti no te molesta nada que te llamaran de Coleta, este venía fenomenal para la campaña. Este rollo de los políticos que viven en Somos Aguas, que viven en Chalés, que no saben lo que es coger el transporte público, que no saben lo que... Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video